¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Con ganas de dibujar, espero? Seguro que sí. Bueno, os voy a dar una pista del ejercicio de hoy. ¿Vale? Tenéis que estar muy atentos. ¿Vale? Escuchar. ¿Mmm? ¿Preparados? Voy. ¿Os suena? Estranger Things. Personaje. ¿Vale? Vamos a... A pintar a Eleven. ¿Mmm? Vamos a necesitar una hojita de cualquier tipo de grosor porque vamos a usar pinturas de colores con lo cual nos da igual. lápiz goma negro, rojo, azul. Si tenéis rosa, genial. Y si tenéis algún moradito, pues también nos vale. ¿Mmm? Y si no, hacemos mezcla de colores. Y lo más importante de todo, que seguro que lo tenéis todos en casa, es la actitud. que esa yo sé que la tenéis. Que esa yo sé que la tenéis. ¿Vale? Empezamos ya. Venga, artistas. Venga, vamos a buscar nuestras referencias. ¿Vale? Si queréis marcaros alguna más. Intentar que los cuadrados o las cuadrículas tengan el mismo tamaño. ¿Vale? Este que este, este que este, este que este. Pues si no, no... no nos cuadra nada. ¿Vale? Bueno. Pues... Eh... A ver, es un... Es un personaje conocido. Y es un rostro. Se tiene que parecer. ¿No? Ahí está un poquito la... La gracia de este dibujo. Venga. Vamos a empezar por el brazo. ¿Vale? Hacemos el brazo. Más o menos. Ya sabéis. Vale, un poquito más por aquí. Punto medio coincide con la nariz. Más o menos. Vale, la marco un poco. Tampoco mucho. ¿Vale? Voy a hacer el contorno de la cara. ¿Vale? Vale. Vale, el pelito. Más o menos por aquí. Pero bueno. Lo vamos viendo después. Igual será un poco más. Pero bueno. Haceros lo de alrededor. No hagáis las ramitas, eh. De momento. Vale. Vamos por abajo. Vale. Esto es por aquí. Subo. Vale. Más o menos, ¿no? La mano la tiene aquí. Vale. Marcarla un poco. Así, malhechilla. La nariz es mucho más pequeña. A ver. Este dibujo tiene. Tenéis que medir, ¿vale? Que la frente es bastante ancha. Entonces calcular que los ojos, más o menos, están un poquito más debajo del medio, ¿vale? Entre aquí y aquí estarán como en el medio. Venga. Pues bueno, pues estarán por aquí más o menos. Yo los hago más o menos, ya os digo. Porque eso es lo último. Tiene expresión así como... Ya sabéis, las cejas es lo que marca la expresión. Muy importante. Entonces las marco un poquito, ¿vale? Vale. Y ahora, pues veo, pues que efectivamente aquí me falta espacio. Frente iría más o menos por aquí. Más o menos. O sea, que todo esto me lo borro. Vale. El pelo tiene más pelo. Vale. De una forma así. Marcarlo un poquito, ¿vale? El pómulo. Marcar la oreja, que también nos va a ayudar. Ahora vemos que esto tiene que ser más grande, ¿vale? Lo ampliamos un poquito. Sin problema. Como tenemos espacio, ¿vale? Lo importante es el dibujo, digamos, de la chica. ¿Vale? Bueno. Esto es una... Una manía mía. Ya sabéis que siempre os digo que no hagáis detalle. Pero si es verdad que yo cuando estoy haciendo un rostro, necesito verle la mirada. Entonces marco siempre un poquito los ojos. Me ayuda a ver un poquito el dibujo más real, ¿vale? Esto es una cosa mía, ¿vale? Si a vosotros os ayuda, vosotros iréis teniendo vuestros propios truquillos, ¿vale? Yo os cuento los míos para que los podáis aprovechar. ¿Vale? Ya os digo, va a marcar mucho las cejas. Bueno. La nariz también, ¿vale? Bueno, ya por lo menos se le va viendo cara así como un poco de enfadada. ¿Qué os gusta esta serie, eh? Tiene ojerillas también. Yo creo que ha estado enferma. Jimmy, gracias. Poquito de sentido del humor, hombre. A la vida. Ya sabéis que en la vida todo es actitud. Bueno. Pues vamos a hacerle una mano un poquito en condiciones. Bueno, comprobar que está todo más o menos, pues eso, lo que os digo normalmente. Pues que esta medida está bien, ¿vale? Que los ojos y la nariz tienen una medida adecuada, ¿vale? ¿Veis? Pues por ejemplo, si veis esta medida es, yo creo que prácticamente es dos veces la frente. Pues lo medís, es decir, si esta medida tiene esto, esto tendría que tener más o menos el doble. Más o menos, que tampoco, ya os digo, ¿vale? Venga, pues comprobar todo eso. Yo voy a hacer un poquito así, una mano medio normal. Vale. Aquí yo veo que la mano va bastante por debajo de la cuadrícula. Con lo cual, la mano iría... Tal que por aquí... Vale, tendría que bajar un poquito a lo mejor esta zona. Bueno. No pasa nada si me he ido un poco más arriba. Lo único que me dibujo se va a quedar un poquito más arriba, ya está. No pasa nada. ¿Vale? Ok. Vale, cuando tengáis mucho lío de líneas es mejor que borréis, ¿vale? Y lo hagáis de nuevo. ¿Vale? Venga. Un dedito... Luego lo que va a marcar también que la mano parezca una mano, pues ya sabéis, son los pliegues, los colores... ¿Vale? No os preocupéis si queda rara al principio, porque es normal. Os he contado alguna vez lo de que Goya cobraba en función de las manos y los pies que aparecieran en un cuadro. Porque es la parte más difícil de hacer. Por ejemplo, si tenía un encargo y aparecía una persona, pues él calculaba dos manos y dos pies. Pero si son dos personas, son cuatro manos y cuatro pies. Pues él cobraba en función de eso. Es una cosilla que me contó una profesora mía de pintura. Ahora, estas cositas que vas aprendiendo con los años... Bueno, ¿veis? Pues ya va apareciendo una manita. Anda. Fíjate. De todas formas, ya os digo... Bueno, pues tendríamos un poquito los dedines, ¿no? Ahora me faltaría el dedo... Por aquí va la mano... Faltaría este dedo de aquí. El dedo gordo, que coincide con este dedo. Vale, fijaros en esas cositas, en esos pequeños detalles que es los que os va a ayudar a que se vaya apareciendo. ¿Vale? Bueno. Vale, vale, vale. Si veo que me ha quedado muy grande, pues subo un poquito la altura, ¿vale? Aquí estaría la muñeca. Bajo un poquito de aquí y así... ¿Vale? Si al final tengo que bajar un... Ah, no, porque claro, ¿veis? Aquí está la boca. Claro. Digo, uy, a mí me falta algo ahí por la boca. Se está limpiando, ¿no? Los moquitos. Ya, ya sé que no son moquitos. A ver, un poquito el ojo. Ahora practicar ojos. Que yo sé que os gusta. ¿Vale? Adelante esto, ¿vale? ¿Veis? Eso es lo que va a hacer... Que se vaya apareciendo. ¿Ok? Esta línea que despista un poco. Vale. Hacemos un poquito la boca. Nada, tiene un pelín. Ahí, se le mezcla con la sangre. Importante acordaros la comisura de los labios. Para que luego se vaya apareciendo, ¿vale? Bueno. Aquí tiene una sombra. También tiene un poquito. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacerle un poquito el pelín, ¿vale? Ahí, la otra oreja. Hacemos la otra oreja. Aquí tiene pelo. Hago un poco el pelo. Para ver si se va apareciendo. ¿Vale? Este es así, más o menos, ¿vale? Lo que queremos es ver si vamos captando la expresión. ¿Vale? Todavía le falta mucho, ¿eh? ¿Sabes? No me he querido yo... Es mejor ir viéndolo poquito a poco. ¿Vale? También hay una característica de este personaje y son como va rapada las patillas, ¿vale? Ya sé que ahora mismo me parece un duende. Pero porque la oreja no está hecha. Entonces, por eso parece un duendecillo. ¿Vale? Luego ya cuando le demos sombrinas y demás. Vale. Aquí tiene un poquito más de pelo. ¿Veis? Ya voy cogiendo la... Lo que es la... La expresión de... General, digamos. ¿Vale? Bueno. Descanso de la cara, ¿vale? Y voy a otra zonita. ¿Por qué descanso de la cara y me voy a otra zona? Porque cuando estamos muy metidos en un dibujo, sobre todo si es un rostro que se tiene que parecer, perdemos en un momento dado, perdemos la objetividad. Dejamos de verlo. Entonces, el truco es cambiar de zona. Te cambias de zona y tu mente se relaja. Deja de pensar en el rostro. ¿Vale? Y luego lo podéis retomar, pues, más fresquitos. ¿Vale? Muy bien, muy bien la camisetina. Bueno, pues estaba más o menos. Toques. Ramas. Vale. Marcarlas un poquito si queréis. Pero nada. Te las así un poquito con el lápiz. Por saber que están ahí, pero tampoco os... Desplayéis mucho en eso. Porque eso va a ser mejor hacerlo con... Ya con el color. Aquí hay una un poco más grande. Vale. Pues nada. Ahora hay que ya ponerse... Con... Bien con los ojos. ¿Vale? Entonces... Venga, vamos... Zona por zona. Vamos a fijarnos bien que la ceja es muy finita por esta zona. Aquí prácticamente... Aquí prácticamente... Se junta con la... Con la... Pupila. Y... Truco. Los huecos blancos. Pues yo tengo mucho hueco blanco. En realidad en el dibujo, si os fijáis, prácticamente... La pupila, como la tiene tan dilatada, casi no hay huecos. Pues eso es lo que hay que fijarse. ¿Vale? Pues ¿qué hago? Agrando la pupila. ¿Veis? Agrando la pupila. Y voy reduciendo... La zona de... Los blancos que os decía. ¿Vale? Venga. Esta parte de aquí... Pues tiene bastante más sombrinas. ¿Vale? Aquí hay una línea muy marcada. Y luego tiene el párpado. Esto llega más. ¿Vale? Aquí tiene otra línea. Vale. Aquí prácticamente no se ve... Nada de... De color. ¿Vale? Aquí también tiene un poco... Bueno. Descansamos de ese ojo y nos vamos al otro. Vale. Acordaros de esta medida, ¿eh? Venga. Pues esta le pasa lo mismo. Tiene la ceja... Que le llega prácticamente al pelo. Pero no llega del todo. ¿Vale? Baja por aquí. ¿Vale? Esto está oscuro también. Hace aquí así. ¿Vale? 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 Marcamos ahí. Está enfadadísima ahora mismo. Ahí me ha dado un cabreo. ¿Por qué? Porque todavía no he hecho los blancos. Entonces es mucho más agresiva. La expresión. ¿Vale? Pero bueno. Luego cuando le haga los blanquines. Pues se irá viendo. ¿Vale? Bueno. Moramos un poquito. Moramos. Con esta goma lo bueno si tenéis. Si no tenéis que usar de la otra. Pues es que la podéis un poquito... Afilar. Y dibujar con ella. Si no pues nada con la que tengáis. ¿Vale? Bueno. Vale. Vamos a descansar un poquito los ojos. Y vamos a la nariz. Vale. Pues la nariz. Sobre todo mirad esta medida. ¿Vale? Que coincida. Y una vez lo tengáis claro. Podéis ir borrando si queréis cuadrícula. ¿Vale? Para evitar los líneas que despisten. La cuadrícula es muy buena para hacer el encaje. Pero luego ya... Hay que olvidarse un poquito de ella. ¿Vale? Lo que os decía. La naricilla. Aquí tiene una... Pues os tenéis que fijar. Sobre todo en el ancho. ¿Vale? Tiene una nariz pequeña. No le vais a hacer una nariz rollo cerdito. Porque... Ya la hemos liado. ¿Vale? Bueno, pues... Tiene por aquí un circulín. Hace un poco así. Aquí tiene otra marquita. Aquí tiene un poquito. Todo muy... Como muy sutil. Muy... ¿Sabes? Como si tuvierais ahí un poquito de miedo. Voy a hacerle una línea. A ver. ¿Se va apareciendo? Sí, no. Marco un poquito la sombra. Venga, vale. Venga. Venga. Me bajo la boca. Y aquí también tiene una sombrina. Vale. Venga, sí. Aquí hay un poquito de comisura. Vale. Aquí está la otra parte de la boca. Venga. Marcais un poquito, pero poco. Vais. Venga. Vale. Bueno. Pues nada. Ahora lo que hay que hacer es ir trabajando. Si queréis descansamos de... De la cara. Y nos volvemos a la mano. Venga. Pues la mano. Pues vamos a ir haciéndole ya... Venga. Pues estábamos aquí en la boca. Salimos de la boca. Ya vamos marcando bien. Venga. Pues aquí tiene un nudillo. Vale. Es como si estuviera... Ya tengo como el esquema debajo. El boceto. Y ahora yo ya voy... Ajustando bien. Pues aquí hay una sombra. ¿Veis? Os hacéis la sombra. Seguís por aquí. Vais marcando las líneas. Bajáis. Seguimos por aquí. Pues esto es un poquito más largo. Venga. Vale. Pues lo hago. Y hace un poquito de curva. Bajo por aquí. Aquí hay otra sombrita. Vale. Venga. Este dedín. También tiene una sombrina ahí. Y es un poco más largo de lo que yo lo había hecho. Vale. El dedo. Aquí va la uña. El dedo hace curva ahí. Venga. Igual tiene demasiada punta, ¿no? Pues lo quito. Vale. Este otro dedo. Mis vecinos están haciendo obras. Ahí sí que no puedo hacer nada. Porque cada uno se entiende como puede. Bueno. Otra uñita. Vale. ¿Veis cómo es ir poquito a poco? Aquí hay otra sombra. Pues se la hago ya. Que se junta con esta otra. Vale. La uña. Vale. Esta distancia, ¿vale? Es un poquito más. Pues aprovecho y corrijo. Y subo un poquito ahí. Vale. Pliegue. No tan gordo. Vale. Bueno, chicos. Os voy a dejar mientras termino la mano, ¿vale? Y ahora retomamos juntos. Porque ya sabéis cómo se hace. Ahora retomamos juntos los ojos, ¿vale? Que es donde puede ser que tengáis algún problemilla. Vale. Venga. Pues. Bueno. Habéis. Terminado la mano. Vale. Yo la he marcado un poquito. He marcado también un poquito el brazo. Vale. Y nada. Una gotina. La camiseta. Ya que estaba por aquí. Pero no he hecho nada más. ¿Vale? Bueno, pues venga. El siguiente paso sería volver un poco al rostro. ¿Vale? Entonces. Vamos a ponernos con este ojo, por ejemplo. ¿Vale? Venga. Un poquito de reflejo. Pero bueno, me apaño. Vale. La pupila es prácticamente toda negra. ¿Vale? No se le ve iris por ningún lado. Esta línea que ya la habíamos marcado. ¿Vale? Hacemos esta formita. Aquí tiene una especie de sombra. ¿Vale? Y es importante esta zona. Que no la habíamos hecho. Acordad lo que os he dicho antes de los blancos. ¿Vale? Pues ahora ya hay que marcar esto. Acordaros de esta distancia. ¿Eh? Ya me he metido un poquito. Pero bueno. Es esto. Ahí. ¿Vale? Eso es. Vale. Hace ahí un poquito. Esto es un pelín. A ver. Esta línea no es tan así como la había hecho yo. ¿Vale? Porque me he dado cuenta por esta distancia de aquí. ¿Vale? Es ahí. Entonces. Voy a hacer una cosa. Voy a bajar bien la cámara abajo. Para que yo me pueda acercar más. Y vosotros lo podéis ver desde más cerca. ¿Vale? O. Sí. Eso es lo que voy a hacer. Luego le hago un zoom. Y ya está. ¿Vale? Venga. Mejor ¿no? Yo creo que sí. Bueno. Es que. Esto ya hay que verlo muy de cerca. ¿Vale? O sea. Ampliáis bien si podéis. Y ya cualquier línea es súper importante aquí. Eso es lo que puede hacer que se parezca o no se parezca a nada. Vale. A darle cañita ahí al negro. Aquí tiene menos. Vale. Importante. Muy importante esta línea que va por debajo del ojo. Vale. Vale. Luego se va a resaltar cuando le demos blanco. En esta zona. Se va a resaltar mucho más. ¿Vale? Porque ahora está como manchado. Vale. Aquí tiene otra línea. Es la zona de la parte de abajo. El párpado. Marcar bien esto. Acordaros de lo que os decía de los blancos. ¿Vale? Esta que hay una línea también que también es importante. Junto con esta de aquí. Y esta de aquí. Vale. Lo vais viendo. Ya os digo. Cuando. No sé si tenéis blanco. Pero bueno. Ahora lo que vais a conseguir es gris. Luego si podéis. Lo limpiáis un poquito. ¿Vale? Bueno. Ya tendríamos. Más o menos. Más o menos un ojín. ¿Vale? Esto sale un poco más para acá. Esto es más corto. Ahora ya es. Zonita por zonita. ¿Vale? Esto es más gordito. Voy a hacer una sombrina aquí. Tiene un poquito de ojeras la muchacha. Tiene un poquito de sombra. ¿Vale? El otro ojo. Pues lo mismo. Muy importante. Esta línea. ¿Vale? Es un poco más pequeña. Esto de aquí. Esto es una sombra. ¿Vale? Es la pupila. Bien la ceja. Tiene un poquito de forma aquí. ¿Vale? Tiene unas líneas. Un poquito de ojera. Un poquito de ojera por aquí. ¿Vale? Se tiene que ver la diferencia, ¿vale? De grises. Bueno. Si queréis descansamos un poquito, ¿vale? Y nos vamos a las orejas. Por ejemplo. Venga. Pues vamos a hacer bien las orejas. Marcamos ya mejor. Vale. Tiene una sombra por aquí. Vale. Vale. Hacerle pelo. como lo tienes un poquito rapado, efecto rapado podéis hacer un efecto cruzado ¿veis como lo hago? y da la sensación de esa textura ¿vale? os he hecho una pequeña muestra, no me quiero saber, no sé si se llega a verla, ¿no veis? la frente no se ve, por eso, la parte de arriba no me meto ahí pues, vale, estáis viendo los ojos vale, pues entonces me voy al otro ojo no, me voy a la otra oreja que guarde la misma línea importante, ¿vale? venga, marcamos marcamos ahí un poquito lo mismo, hacemos pelo ya la formita de la sien vale, no me voy muy arriba que me perdáis ¿vale? bueno, pues acordaros si le podéis dar una gotina de blanco va a sacar mucho más la mirada ¿vale? descansamos de los ojos ¿vale? y volvemos a la parte general del dibujo ¿vale? le voy a quitar el zoom bueno a ver, os voy a contar un poquito como como vamos a hacer el pelo ¿vale? porque tiene un efecto lo que os estaba explicando antes pero claro como me he ido para arriba y ya no se estaba viendo bien ¿vale? solo he borrado un poquito para hacerlo otra vez entonces la idea es que lo hagáis cruzado ¿vale? así un efecto cruzado ¿veis? entonces eso va a hacer la textura que parezca pelo rapado cuando os vayáis acercando a la zona de digamos final le hacéis unos pelines así como los que tiene ella que se le salen así como unos pelines sacáis un poquito así no mucho ¿vale? que parezca natural eso es ¿vale? y aquí pues seguir el sentido de de digamos del nacimiento del pelo ¿vale? sacáis unos pelines por aquí eso es ¿vale? bueno pues así haremos un poco un efecto pelo rapado ¿vale? aquí en la frente luego podéis hacer lo mismo ¿vale? un cuidadín si le queréis hacer alguna sombra pues con el borra con este o con este da igual ¿eh? se puede hacer con los dos podéis darle un poquito de sombra ¿vale? bueno eso sería para hacer el pelo ¿vale? truqui para hacer el pelo bueno seguimos pues le damos una gotina espera que me voy a quitar este me voy a poner el que no tiene cuadrícula este vale esta línea es muy sutil esta apenas ni se aprecia marcar un poquito la de abajo me da una gotina la sombra de la nariz vale aquí tiene un poquito de sombra también aquí ya está la sangre ¿vale? que luego la haremos con un poquito de color esta línea es importante esta también vale bueno pues prácticamente lo que es la cara bueno no habrá que darle una vuelta pero marcaros el cuello esta sombra vale esta de aquí ir marcando esto también vale muy bien vale más que nada para que cuando le demos el color sepamos más o menos donde andamos ¿vale? y marcando bien ya todo la mano de la camisa aquí hay una sombra todo esto es una sombra todo lo que podamos dejar adelantado antes de dar color es garantía segura de acabado óptimo bueno genial vale le hacéis un poquito esta forma de aquí aquí también tiene un pliegue otro pliegue bueno estos son ya más zona marcar también el brazo vale esto también es importante el codo esto vale las ramas hemos dicho que eso lo hacemos al final bueno pues yo ya lo tendría preparado para darle color vale pues venga vamos a empezar con el con el color ¿qué tonos vamos a necesitar? pues esta muchacha tiene tonos morados azules rosas vamos a hacer mezcla vale bueno vamos a empezar por la zona de la acordaros de borrar cuadrículas y no la habéis borrado vale vamos a empezar por la zona de la camisa vale esto veis que es más oscuro ¿no? bueno vamos a darle por aquí que tiene más el tono más clarito vale lo que os digo siempre seguir la zona del dibujo el lápiz muy tumbado para evitar que nos quede rayajo vale darle a la parte de aquí sin miedo luego os cuento un truque para lo de los ojos vale muy bien vale acordaros de tener un papel para hacer muestras o sea pruebas de color vale si tenéis distintos rosas y azules aprovecharlos vale venga se está quedando chuli eh empezamos ya a darle cañita a las zonas sombreadas vale se empiecen a notar ya los pies vale vale esto pues ya sabéis lo que es ¿no? pues ir dándole ahí podéis usar un tono más oscuro os toque es azul no sé mucha punta es cuando tiene mucha punta está bien para detalles pero cuando queremos difuminar nos viene mejor que esté un poquito más más chatilla la punta ¿vale? vamos a hacer esta sombrina que es un poco más oscura ¿vale? morado ya sale un poquito de moradito bueno pues ya le vamos viendo el color ¿no? a ver yo sé que no sois mucho de color algunos lo digo por ti Rodrigo bueno depende del día entonces si os gusta ahí lo queréis dejar en blanco y negro me da igual yo lo que quiero es que tengáis opciones todos ¿vale? bueno pues tenéis que jugar un poquito con con mezclas ¿vale? pues por ejemplo esto es un tono un poco más fuerte ¿verdad? bueno bueno pues si le doy rojo con punta sería interesante un rojo con punta pero como el dibujo que hice ayer llevaba mucho rojo pues se me ha quedado así y que dibujo hice ayer hice un dibujo para los peques ¿vale? le doy un poquito de rojo le doy un poquito de azul ¿vale? como ya sabéis cómo funcionan las gamas de colores pues ya sabéis que rojo y azul es morado ¿vale? ¿queréis más intensidad? apretáis más ¿vale? bueno pues venga le voy dando así rapidillo para no liarme mucho porque yo creo que este esta clase ¿cuánto dura? no estoy en una media de las más elaboradas de los más mayores me están viniendo en una media de una hora una hora de grabación ¿eh? que luego de pintura no es una hora ni de broma y la de los pequeños está en torno a media hora cuarenta minutos pero vamos que lo que os digo ese es el tiempo real de grabación pero el tiempo real de pintura viene a ser el doble o más más bien más ¿vale? bueno pues voy jugando con los tonos ¿vale? mira si se está grabando no me vaya a pasar como antes estaba yo y haciendo el pelo toda toda yo a mi rollo y resulta que nos estaba grabando bueno es lo que tiene cuando uno pinta graba edita no lo hace todo son las cositas más tonos vamos a dar un poquito de rosita por aquí y así hacemos el morado a ver yo lo estoy haciendo con lápices de colores porque creo que es lo más fácil que que podáis tener en casa o comprar así en cualquier súper los súper así un poco grandes suelen tener material escolar así básico entonces por eso lo estoy haciendo así vale el color del brazo del brazo y de la cara es un tono como entre gris rosa o sea rosa lila entonces yo os recomiendo que hagáis una prueba de color lo voy a hacer aquí será por bloques este es gris que sería como un lápiz vale entonces no tenéis gris da igual va a ser más bien un tono azulado entre azul no no le pongáis rosa vale prefiero prefiero que uséis el azul y el gris o lápiz vale no le no le echéis rosa nada muy poquito eh muy suavito si ya con el lápiz se va a manchar o sea que es por darle un toquecín vale la cara tiene unas sombrinas vale eso es importante que lo hagáis con el lápiz o veis que esto es lo que hace que parezca que tenga ojeras aquí también tiene una sombra bastante marcadita vale aquí también aquí 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 en la frente también tiene una vale bueno más cosas la sangre vale darle ahí un toquecín vale darle ahí un toquecín vale darle ahí un toquecín pero nada pero nada poco eh y un poco de negro vale bueno bueno si queréis ya al brazo lo mismo es un toquecín muy suave en azul nada en agotina y hacer las sombritas vale voy a ir tumbadito el lápiz para que no haga el efecto rayajo vale bueno ya sabéis vais sombra por sombra súper importante cada sombra marca que el dibujo se parezca o no se parezca vale dale si queréis un poquito los labios aquí es un poco más intensa podéis usar el lápiz si queréis vale y ahora ya pues las las ramas tenía yo este es azul pues nada las ramas tampoco es una cosa es fácil pues hacéis vale como hacéis el tronquito un poco más gordito vale y las puntas más afiladas y ya está bueno pues así con todas no tiene más misterio a ver yo el truco que os quería contar con esto ya termino vale porque ya es darle una vuelta es primero si queréis que el dibujo coja lo que os digo siempre fuerza lápiz negro rotu o lo que tengáis ya os dije que se me había terminado el rotu negro así que voy a usar un lápiz de estos de colores vale para que veáis un poco el efecto vale pues por ejemplo a ver aquí marcar bien aquí lo vais a ver mejor veis gana muchísimo bien afiladito vale o si es rotu pues mejor que no sea muy gorda vale le vais dando luego lo otro que yo os quería darle un poquito de así de grosor al contorno de fuera lo otro que yo os quería el truqui que os decía para los ojos es si tenéis vale si tenéis pues no pasa nada si tenéis una gotita de témpera o tenéis un pincel muy muy fino muy muy fino le podéis dar con a ver si me pongo la témpera blanca vale el truqui aquí es coger un pincel muy muy finito si tenéis veis para intentar usar este platito darle ese toque blanco a a los ojos vale y así limpiáis veis veis eso se puede hacer se puede se puede limpiar con la goma la goma maleable o también lo que se puede hacer es todo lo contrario darle mucha intensidad a a a la pupila y entonces eso hará que lo que está manchado dentro palca más más blanco vale tenéis esas dos opciones para poder sacarle la mirada al dibujo vale bueno chicos y chicas artistas en general bueno pues me quedo terminándole unos retoquines vale y y nada y ahora vemos que que hemos conseguido con todo esto vale pues nada ya estoy deseando la siguiente adiós que como ha quedado habéis usado mis trucos son secretos eh solo para vosotros queréis ver el mío vale nada le he dado un poquito un marcado el contorno vale he retocado un poquito los tonos y poco más vale bueno que nos vemos en la siguiente a ver que se me ocurre gracias 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 Gracias.